Más de 90 asociaciones de cacauteros de 18 departamentos diferentes, entre ellos 9, sobre el departamento del Huila, se inscribieron para participar en el Cacao de Oro. Esta premiación se entregará en el marco de la FICA 2023. Más noticias positivas del Huila a continuación. 9 asociaciones del Huila hacen parte del listado de participantes que se inscribieron para participar del concurso Cacao de Oro, que premiará los granos más finos en sabor y aroma en el marco de la Feria Internacional de Café, Cacao y Agroturismo 2023 que se desarrolla en Neiva. En el marco de la Feria Internacional de Café y de Cacao, se desarrollará el concurso de la mejor finca cacautera del departamento, con lo que se busca incentivar las buenas prácticas agrícolas en este promisorio cultivo. La socialización de la política pública religiosa en el departamento del Huila por parte del gobernador del Huila a los diputados que integran la comisión. El Huila le dice no a la violencia en contra de las mujeres. La eliminación de la violencia contra las mujeres es tema fundamental del gobierno de Luis Enrique Duzán López, por eso ha desarrollado una estrategia especial en búsqueda de brindarles mayores garantías y oportunidades. Por primera vez, más de 83 artistas y gestores culturales de los diferentes municipios del Huila realizarán la licenciatura en Educación Artística gracias al gobierno departamental en articulación con la Universidad Surcolombiana. La directora del Inter Huila, Migdonia Patiño Arias, entregó la bandera del departamento a los jugadores Cristian Tafur y Michel Carvajal Perdomo de las selecciones de fútbol sala masculina que jugarán en Neiva por un tiquete a los Juegos Nacionales. La selección Huila masculina de fútbol sala se juega en Neiva su clasificación a los Juegos Nacionales. El combinado huilense inició con pie derecho al ganar sus dos primeros partidos ante Cauca 3-0 y Casanares 5-2. El Huila jugará hoy ante Boyacá a partir de las 4 de la tarde en el Coliseo Álvaro Sánchez Silva. Gobernación del Huila